¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Hollow Knight Y estamos aquí para reventar a un nuevo jefe Que en el capítulo anterior pues nos reventó un poquito Pero también es que nos pilló de improviso, ¿no? O sea, él no me lo esperaba para nada ¡Hombre, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pillamos todo este... Bueno, pillamos todo este... En fin, da igual Vamos a por... Él A ver, a ver, a ver, a ver No No Ah, amigo, es que no le podemos dar Hasta que venga aquí el amigo Este es un crack Y ya otra vez de nuevo Lo sabía Vale, hemos tenido suerte en lo que cabe Y ese ataque Pues como que no Es como que se hincha Venga, cole... No lo he visto, colega Mierda Mierda, tío Venga, reviéntalo Es que toda mala suerte también No me lo creo Me quiero Venga No, tío ¿Really? No No me lo creo, tío Que quería que era el otro ataque Joder, qué torte, Pablo Vale, vale, vale No es tan complicado Pero... Pero vamos a necesitar una cosa Para curarnos quizás Quizás más No lo sé, tío Podemos quitar esto Sí, esto lo voy a quitar Que es la leche, por cierto Y voy a ponerme mejor esto E incluso debería a lo mejor ponerme esto Pero... No lo sé O igual quitarme esto Y ponerme eso Y otra cosa No lo sé Corte rápido Venga, sí Porque no No me llega a convencer tampoco Ay, dije que me iba a colocar Una de estas cosas Pero ahora ya no lo veo Puedo ponerme también Otra cosita Como esta Yo creo que esto va a estar mejor ¿Vale? Y esto tiene dos Puedo quitar esto Y esto Y ponerme otra cosa O... No sé Vamos a probar así Vamos a probar Mira, vamos a probar De otra forma Vamos a quitar Todo esto Y vamos a poner A potenciar Amigos Vamos a potenciar Una cosa Que es Esto Esto lo quitamos Y colocamos Y colocamos también Concentración rápida Creo, ¿no? Estoy pensando Gente Estoy pensando Esto puede ser también interesante Realmente, tío Vale Vale, otra cosa Que podemos Hacer Era A ver Era coraza Robusta Piedra Piedra de chamán Aumenta Tal Sombra afilada Vale, pero Me interesa más este, tío Vale, pues Venga, vamos a probar así Que a ver qué tal Pues lo he dicho A ver qué tal No, para acá Buenas Como estamos No, para acá Es que eres Todo listo, Pablo Pues lo hemos reventado Un poquito, ¿no? No 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 Joder, colega ¿En serio? ¿Eso es el fallador? Ay, coño Que no lo vi Me estaba fijando En el tonto Este Dale ya, amigo Vamos No, hombre Todo, tío Es que Lo hace muy rápido Como muy rápido Tampoco Realmente Casa Casa C'era una, será que? Mierda, no me di cuenta Vámonos Igual no tenía que haber gastado eso No me lo creo No me lo creo, no, que va Te quiero, te quiero Me cachi No, tío Te quiero No, hombre, no No, hombre, no Venga, dale, por ahí Bueno, al menos le he dado Lo sabía No Joder, colega ¿Por qué estorba? Te quiero, te quiero Vámonos Te quiero, te quiero ¿Qué es lo que hay? Ah, amigo, aquí hay otra puerta que también baja Supongo que todo es simétrico, amigos Tiene pinta Tiene pinta Colocar en el medio Suce, vacío, sustancia, líquida O Tejer, ausencia Interior o, cáscara Exterior, suce, mater Mirar, vacío Receptáculo, ausencia Todo exterior contiene Increíble Me he quedado más o menos igual, eh Vale, amiga Bueno, luego bajamos por O sea, luego subimos por la otra parte Supongo que esto ya no es un boss Vale, tampoco se puede atravesar Por lo que no es nadie malvado Así a simple vista Es un A ver, pulsa el botón Algo brilla dentro del tanque Numelula, ¿no? Parece ser o qué Hola Algo brilla dentro del tanque ¿Qué me cuentas? También te llama a ti Veo que no es ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de mi memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar El conocimiento del reino Y en su interior Se almacenó ella misma Para salvar a Holonest Jo Ja La maestra se convirtió voluntariamente En un sello Pero sobre ella conjuró una protección adicional Aunque no puedo recordar lo sucedido Tomé parte de en ello Me ha llamado aquí ahora Para revertir esa protección Todo ello con tu ayuda Ojo, se quita la cáscara La cáscara no Perdón, la máscara Y... Ahí está la chica Qué hermosa Guapa Y... Ya está Vamos a escucharla A ver qué dice No dudes La decisión del cambio fue suya No mía Sabe lo que harías Y parece estar de acuerdo con ello Vale, pues una de las diosas Entre comillas Vale, porque no Creo que no son diosas Son reyes o algo así Pues ya está despierta, ¿no? O ya está... Viva, por así decirlo Eh... Ok Pues vamos a ello Una figura duerme en el tanque Vale, y ahora qué Eh... Me estás vacilando Yo no sé abrir esto, ¿eh? Pero vamos a ver Que si la chica sigue protegida, ¿eh? Que aquí la espada... Que no, que no Que a la chica esta le da igual todo O sea... O sea, más rápido no le puedo dar O sea... Me habéis timado, amigos Me habéis timado Bueno, vamos a irnos por aquí Porque parece que hay otras zonas interesantes O que se pueden leer o algo Lo interesante ya vamos a dejarlo para otro... Para otro día Luz rey en desarrollo Ven prote... Ufff Ya esto es prácticamente otra lengua, ¿eh? Me cago en el camino Vale, y aquí a la derecha Que es lo que había Ahí no Ahí Ah, no había nada Genial Pues me voy O sea, es que no hay más nada Me voy Como que la he despertado Yo me doy con un canto en los dientes Todo bestia Ahí Mmm... ¿Dónde estamos, colegui? Aquí estamos Por aquí estamos Vale, vamos a irnos A la parte superior Y no sé si irnos Y... O sea, me explico No sé si irnos Nada, tío Quería saltar y no he podido Bueno Lo dicho No sé si teletransportarnos A la zona Y tal O no Es que no Es que no sé Ni idea Por aquí se puede bajar O algo Ni idea Continuar Podemos continuar Vale, sí, claro Podemos continuar Estupendamente Vale Ya hemos ido Entonces Por esa zona Por completo Ahora nos quedaría Esta parte de aquí Y ya está Si Nos quedaría ¿Dónde estamos? Vale Soy un croqueta Vale Un momentito Un momentito Que esto es Importantito Oh Oh Vale, mira Voy a volver Por el tema De que De que en el banco Puedo Vale 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 Por aquí Tampoco hay nada Y por aquí arriba Es por donde Vinimos Vale Perfecto Pues Eso Lo dicho Vamos al banco De nuevo Más que nada Porque Necesito Cambiarme A la brújula Ya sabéis Es mucho mejor Ay Así que Vamos a quitar Yo que sé Vamos a quitar Por ejemplo Quitamos esto Y nos ponemos La brújulita Que está aquí Y algo más También que nos vamos a poner Que era Que era Que era Que era Que era Vale Ya sé lo que era Era esto Son tres Puedo Quitarme No voy a dejar Este Que siempre Me gusta Me dejo Este otro Y ese Que nos Falta Para que Cuerpo firme Por ejemplo Podría ser Interesante O el gas Incluso Bueno Vamos a dejar De momento El gas No Porque me parece Que no tenemos Ningún Otro Este era Otro Es que Lo de los poderes Como que me da Un poco Igual A no ser Que se refiera A lo de la magia Pero Creo que no Así que Bueno Ya sabemos Por donde Vamos Así que Nada Nos ha ayudado Del colegui Tío Menos mal Buenísimo Sin su ayuda No habríamos podido Vale Y hay una zona Inferior Y otra Superior Vamos a ir Por La Superior A ver Que estoy Un poco Tonti Buenísima Al menos No me ha hecho Doble daño Así que En ese sentido Está bien Por un momento Que me hacía daño Tío Podemos Podemos ir Por arriba O podemos Ir por aquí Pasar de todo eso Y continuar Pero El mapa No lo hemos pillado Tío Todavía ¿Y esta zona Qué Tío Uy Aquí hay una Calavera Vale Esto es de la Bruja Esa Extraña ¿No? Vete a cagar Amigo Vale Y ahí Tenemos Un atajito Amigos No Y yo No me lo ¡Ay! Maldito salto Tío Odio eso Vale Habrá que Ah Mira Estupendo Joder Pablo Bien Le he dado lento Pero bien Como veis Este es un nivel Bastante fácil O sea que Ay No me No me di cuenta De que Quería que los tuneaba Un poco Algo Vale Voy a terminar De curarme Por lo que Pueda Pasar Vale Vale a tajito Vamos a abrirlo Ya Ah y aquí hay otra señora De estas Raras La cual me da Que me daba Tío Eh Has consumido Espectros Aulladores Ahora Ah es verdad Otro poder De estos Raros Mientras Mantienes pulsado Arriba Para desatar A los Espectros Pulsa Círculo Mientras Mira o sea Es que es muy raro Esto tío O sea Arriba Vale Abajo Ok Lo que tú digas Muchas gracias Señora Ok Vale Me mola Eh No está nada mal Porque así podemos Disparar Hacia arriba Algo Que yo Creía al principio Que se podría hacer Y que realmente Me quedé con las ganas Pero es hasta ahora Cuando podemos hacerlo La pregunta es ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque Claro Si no se puede llegar aquí Hasta más avanzado La verdad que es un rollo ¿No? ¿Aquí doyó? Estamos por ahí Vale Todavía tenemos que bajar Aquí hay otra zona negra Aquí es que no hemos ido En la vida Gente Vale Ahí atajito Atajito Por cierto Que no sé Si se puede Desbloquear De arriba O no Así que vamos a mirarlo En un momentito Porque no sé por qué Me parecía que aquí abajo Había una zona Pero ya veo que no Estupendo Pues equivocado que estoy Así que genial Anda Anda mira Me ha dejado pasar De todas formas Vale Vamos por la derecha Ahora Y esto Y de derecha Supongo que arriba Que tú me dirás Vaya atajo de mierda ¿No? Pues yo te diré Sí A ver Me había parecido ver algo Ahí arriba Jardines de la reina No tengo mapa Ah Qué gracioso Es muy gracioso El amigo este ¿No? Buenísima No tengo ni idea ¿De por dónde estoy yendo? Ah Amigo mío Vale Ya sé dónde estamos Lo que no sé Es dónde está el cabrón De Cornefieles Te tío de los cojones Que creo que está Por arriba No tenía que estar cerca De la estación de la reina O algo Vale Vamos a bajar Y hacemos que por ahí No es más Creo que es por aquí Por la derecha Amigo Creo que por aquí Por la derecha Se puede ir O algo ¿Por qué no? Muy bien Muy bien Muy bien Venga Tranquilo Es que me cago Su prima La del bosque ¿Cómo? Vale Sí, 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 sí Creo que era aquí arriba Aquí, aquí A la derecha Y es Por aquí A la derecha Amigos O igual no No No, este es el sitio Me estoy Liando Un poquito Este es el archivo De la reina Tío O sea Que es más arriba Es que el cabrón De Cornefiel Estaba por aquí Tío Por Cornifer Muy buena Pablo Estupendo Pero bueno Creo que me lo he cargado De todas formas O sea que Guay Ahora sí que sí Creo que es por aquí Sí, casi seguro Aquí, 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 aquí 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 estaba el muy mamón Lo veis Ya lo escucháis Que no podíamos ir Pero es que aquí Ya estuvimos Aquí Aquí hemos estado Hace nada Ah no Es que aquí Ya tenemos el mapa Vale Es que ya pillamos El mapa Pablo Que eres tonto Aquí ya hemos pillado Nosotros el mapa Jolines Que se me va la olla Perdonad 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 Pero que se me va la olla Un montón Vale, 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 vale Vale, vale Perdonad Ay Que caída de olla Gente Vale Por arriba entonces Tenemos algo No Tenemos una silla Y tenemos que ir por arriba Luego también Me cago en panini Y tantas cositas Eh, le he dado al desto Pero bueno Da igual Se lo perdono Por aquí arriba No hay nada Por aquí arriba Si hay algo Aquí es donde No tenemos mapa ¿No? O también Tenemos mapa Pero Y esto ¿Tú? Sello de Hollow Nest Genial Y por abajo No se puede ir Vale Bueno pues Vamos a ponernos Con más Viduti Pues más dos Que tengo La pregunta es ¿Por qué esto está aquí? Ah Pues no lo sé Pero por algo será ¿No? Igual es que hay un jefe Por aquí Que no hemos visto Vale Y esta es la zona nueva Esta es la zona nueva Que igual da A esta parte de aquí Del bronce Ese extraño Vale Y aquí es donde Ya estuvimos Vale ¿Por aquí hay alguna caída? No Vale Perdonad Perdonad Que de tanta vuelta Pero mi memoria Es frágil Vale Y ya no hay más Nada Me estoy rascando Ok Vamos Va 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 Vámonos Va Va Vámonos Nuevos enemigos Por la derecha Buenísima Muy buena Pues ya he perdido Toda Viduti Vale Huevo podrido La pregunta es ¿Dónde Está el cabrón De cornefiel Vale Creo Mirad Lo siento Otra vez Cambio de lado Nos vamos a ir Por la derecha Porque Es lógica Que por la derecha No debería haber nada Creo yo No debería haber nada Es que fijaos Estamos Donde estamos Estamos aquí En la derecha Es prácticamente Por donde venimos Y más a la derecha Pues no debería haber Amigo Espérate Espérate Por aquí No Por la otra No hay otra derecha O sea Por ahí Hemos salido Hace un momento Es que me estoy guiando Un huevo No sé por qué Vale Vale Pues ya está Ya está Hecho 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 Gente Vale Único camino Aquí a la izquierda Único camino Perfectísimo Vale Genial A ver Este señor Ah Vale Ya decía No me hace nada No me hace nada No me hace nada Pues toma Vale Son unos cuantos golpes Eso tiene pinta De ser un atajo Sí Es un atajo Porque hay manivela Es que eres Un crack De verdad Soy un crack No me lo creo No me lo creo Me cago en panini Lo manco que estoy Bien Uno menos Perfecto Muy bien Bueno Perfecto Perfecto Digo Perfecto Sí Ya quisiera Yo Perfecto Amigo Vale Y por ahí No hay Nada Único camino Pues Por aquí a la derecha Lo cual Está genial ¿Esto se cae o algo? No Por arriba No hay Nada No 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 hombre No Es que soy tonto Tío Estoy intentando Pegarle Con Una cosa Y lo único que hago Es pillarte No Se me cago Eh Venga Aplausos Aprovecha el bug Madre mía, chaval Quería que... De verdad que quería que moría, ¿eh? Aquí está Cornerfield Y encima un banquito Genial Buenísima esa, ¿eh? Vale, creo que... Creo que está por aquí ¿Acaso no es este el lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando a ser descubiertos Estábamos a punto de partir a pesar de no ser capaces de ponernos de acuerdo con la dirección Ha dado lugar a una especie de discusión entre nosotros Deberíamos dejar de reñir por temas tan insignificantes O sea que se han matado Izquierda o derecha ¿Qué camino es mejor? Debería ser algo simple Más, nunca nos ponemos de acuerdo Vale, y ya está Creía por un momento que iban a querer luchar o algo Buenas ¿Has oído hablar sobre la reina de Holodunest? Aparentemente estos jardines fueron su lugar de retiro Ahora está lleno de tipos malvados y cubiertos por vegetación frondosa Por inhóspito que sea he disfrutado mis viajes por aquí ¿Quieres ver el que me he esforzado? ¿Sí? ¿Por qué no? Es bueno tener dinerito Sí señor A tope, amigos Y todavía queda un huevo de sitios Toda Viviriririririría Vale Va, 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 vale Y esta zona ¿Qué es esta zona? Una zona donde no podíamos pasar, ¿no? Pero ahora Ah, no podíamos pasar porque Había Y ahora se conecta todo Ok Bueno, pues hasta luego, colegui No Descansar, vale No sabía si aquí había un boss Cartógrafo Genial, que tenemos ya todos los mapas quizás, ¿no? O si no tenemos todos Nos faltaría uno, pero Que nos den el logro ahora, faltando uno Sería un poco absurdo Así que igual tenemos todos los mapitas Vale, pues vamos a bajar Porque además por aquí no hay nada O sea Por ahí hemos subido y por aquí no hay más nada Vale, es una zona sin Sin nada, genial Estupendo Esto se abre Por la derecha Muy bien De puta madre Mira que lo había hecho bien No Me gusta Perder vida Me cago en la puta Pero tío, ¿por qué me va? Pero si es que de verdad que le doy antequillo No, y encima me la como No Si es que eres tonto, Pablo Ahí está, ¿eh? ¿Habéis visto qué maestría? Ah Si señor Buenísima Pedazo Increíble De zona Maravillosa Vamos Maravillosísima Amigos Esta zona O sea, ¿para qué? Vamos a irnos a sentar Primero para recuperar vida Y segundo y más importante Para Poder Actualizar el mapa El cual Si me deja Ahí está El cual Ya hemos visto todo esto Vale Y la parte de ahí No podemos ir todavía Así que tendremos Que llegar a ti De algún modo Supongo que por la parte superior Tampoco podrá ser No, sí, sí, sí Yo creo que por la parte superior Podremos Así que ahora Tenemos que irnos A la izquierda aquí Por supuesto No hay nada Así que nada Nada, nada, nada Nos vamos Aquí igualmente Puede haber Un Un secreto O algo Pero no veo nada Los enemigos estos son interesantes Una pena el Haberlos visto muy poco Ah, que me ha dado Estupendo Muchas gracias Compi Como digo Sería muy interesante Porque nos pondrían Un gran Aprieta 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 Bien el culo Vale Otra cosita Cabrón Se Te Me ha quitado Toda la Mi De Vale O sea que por aquí No podemos hacer nada Porque la parte superior Es de otra zona Vale Pues bien Tenemos una zona que ir Que es esa De aquí Y otra Que es Ir por Por aquí Por aquí Que no se podía Porque no se podía Supongo que porque habría Agua o algo Así que Supongo que ya se podrá La cosa y lo gracioso Es que Tenemos que dar casi Toda la maldita vuelta Como veis Todo esto recto Luego para abajo Esto no me acuerdo De lo que era Así que visitamos Igual era algo De Un banco O algo así No me acuerdo Podemos ir a esta parte Pim pam Bajar Tal tal Y llegar hasta aquí Y poder hacer todo esto Subir por aquí Y llegar de nuevo aquí Es una locura Un poco Pero Estamos loquísimos Así que ¿Por qué no? Es que tampoco veo Otro camino más Loable ¿No? Sí Es que no veo Otro camino más Loable Por aquí cerca Ya no habría más nada Deberíamos hacer eso Así que Todo a la derecha Rectito Amigos Bien Hombre Eso para esquivar También está muy guay Tío La verdad Que la cosa Esta está genial Muy bien Y ahora Simplemente Bajamos Completamente Y Ya estamos Súper cerca Súper cerca Es una manera De hablar Ya Vale Un poquito Más Y por aquí Creo que ¿Quién había aquí? Tío No me acuerdo Sí La chica esta De que Que dejaba el dinero Y tal Hola ¿Te parece hablar bien De negocios? La verdad es que me da Exactamente Igual Podemos dejarle un poquito De dinero Pero ¿Para qué? Si el dinero Que entre comillas Ya he dejado A un banquero Que no es verdad Pero entre comillas Por eso lo digo así Es el dinero Que no he vendido Porque tenemos cosas Que no hemos vendido Así que Simplemente Eso ¿No? O sea Ahí esta chica No es Muy bien Ahora De aquí Nos vamos Para la derecha Del todo Bueno Del todo No Bajamos Pim pam Izquierda Y ya llegamos A esa parte Que no deberíamos Tener ningún Problemita Por aquí Por aquí No Y por aquí Si Vale Bajamos Bajamos De nuevo Por aquí Ahí voy a mirar Antes el mapa Bajo Derecha Izquierda Izquierda Bajo Derecha Derecha Vale Vale Y por aquí Ya vamos Por el camino Apropiado Que no me acuerdo Que es lo que había ahí Pero Ay mierda Ay mierda Ay mierda Que ya se lo que había ahí Ay mierda Que ya se lo que había ahí Joder Es que soy tontito Pero vamos a ver Eso es otra O sea que aquí Tiene que haber un atajo Si o si O sea que de aquí Se va Estamos aquí Antes Por aquí No podemos ir Por lo tanto Tenemos que ir por aquí Pero por aquí Tampoco tenemos que ir O sea que la zona Lógica Ahora mismo Es esta Vale Pues Creo que llegamos De forma Más o menos Rápido A la estación De nuevo Así que Vamos a irnos A la estación Y vamos a hacer Todo ya En serio Es ir Haciendo el mongolo Pero por suerte Veis Que Vamos Muy Rápido Dutti Que aquí Hemos avanzado Terica Ahora izquierda Me cago En Panini Tío Y ahora Izquierda De nuevo Buenísima Esa Bueno Pues nada Y si Muy bien Muy Pero que muy bien Obvia No Otra vez me equivoqué Y ahora Si que si Hacia donde nos vamos Primero llamamos Y nos tenemos que ir Hacia Arriba Arriba Hacia La zona esta Que se llama Sendero verde Amigo Ahí está Y aquí Tenemos que irnos A la otra zona Donde no podemos Y de ahí ya Nos teletransportamos Amigo Por eso lo he hecho así ¿Vale? Porque creo que Es lo más corto Dentro que cabe Tenemos que bajar Derecha Derecha Y Bajar Cuando podamos Bajar Bajamos Seguimos bajando Y derechita Y no podemos Seguimos bajando Ya que está esto Aquí de gratis Pues me lo voy a pillar Amigo Y estamos ya Completito Por si No sé Aparece un boss O lo que sea Que espero que no La verdad Podemos ir bajando Otra vez El tonto ese Que pesado Otra vez He escuchado Un amigo Me adonto Muérete Vale He escuchado Un A un gusano ¿No? Y lo he escuchado Por aquí O era un Coliflor De esos Que Igual era un Coliflor Si Yo creo que si ¿Eh? Eh Eh Sal otra vez Asqueroso La verdad Que pegar Con el dash Está genial Vale Por aquí No hay nada Y por aquí Obviamente Tampoco Vale Pues seguimos Aquí a la derecha Y ahí bajamos Y ya que estamos Aquí podemos Hacerle una visita Buenísima Podemos hacer Una visita Al santuario De piedra Por si nos dan Algún logro O algo ¿No? Que creo que está Justo aquí Aquí está Aquí está Sí señor Aquí esto nos dio Una cosa Que era un diario Ajá Tu diario Se va agrandando Y llenando Solo quedan unas pocas bestias Raras Que hace echar Busca en cada esquina Del reino Completa el diario Y consigue tu merecida Recompensa ¿Vale? ¿Cuál es el diario? Pues el diario Está aquí Y como veis Tenemos Fijaos Lo que está en blanco Aquí tenemos que derrotar A nueve más A cuatro más Vale, vale, vale Vamos para arriba Este Nos falta Mira Este Nos falta Este también Que es increíble Que nos falte Porque nos lo hemos cargado Un montón Este también Nos falta Este también Este también Este no Este no No, no, no Este sí Doce Trece Trece Ah, que son diferentes Mira que gracioso Y estos son asquerosillos Vale, catorce más Pim pam, pim pam Nos quedan unos cuantos Que eso lo podríamos hacer luego Una vez acabado el juego Para ver la recompensa Porque fijaos Otro que queda aquí Este nota No me acuerdo Que es lo que era Ah, vale Ya sé dónde estaba Sí, sí, sí Y maestro de almas Que ya me lo he cargado Ok, perfecto Perfecto Aquí otro más Ok Es un huevo Es que es enorme Además Si nos fijamos En el diseño Están súper bien Realmente A ver Son simples Pero dentro de la simplicidad Están muy bien Lo simple no es malo Muchas veces Es muy efectivo Y en este caso Lo es Además tienen detalle Me cago en panini El movimiento Y demás Está genial Aquí nos quedan dos Estos son machos Me molestaban un montón Esto también Pero habrá que encontrar Ah, sí Sé dónde están Estos eran tochungos También me molestaba un montón Pero ahora será mucho más fácil Eh, 16 de estos Germen de luz Receptáculo roto Pin, pan, pin, pan Bueno Hay un huevo Como podéis ver ¿Vale? Y sombra La chica esta Pin, pan, pum, pum, pum Y bueno Algunos fantasmillas Pues mola un montón Gente ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues tenemos que irnos A la izquierda Y para abajo No sé si era uno de esos A los que me tenía que cargar Pero bueno Por si acaso ¡Uepa! Esto no lo había visto Gente Vale, estoy yendo en dirección equivocada Pobrecito No deja de chocarse El pobre Mira que lo está intentando Pero nada Se choca Y se choca Y se choca Vale, pues por aquí Sí que es Y seguimos Hacia la La, la, la La izquierda Espero ya que Por aquí Sí, sí, no Yo creo que ya Por aquí Debería ser Que aquí también Hemos ido, eh Unas cuantas veces Pero bueno Por arriba no hay nada Y por aquí es Es lo que había aquí Que no Que no podíamos continuar Ah, vale La llave Igual aquí había una Algo de una llave No, tío Joder Como coño Se va a esta parte Tío Hemos venido para nada Gente Lo siento Pero hemos venido Para nada Tío Vale Está claro Que esta zona Ahora mismo No se puede ir Por aquí Por aquí Por aquí está Prohibido el paso Por aquí También estaba Prohibido el paso Y por aquí También estaba Prohibido el paso O sea que Estupendo Tenemos que ir a esta zona Y por aquí Tampoco se podía Vale O sea que Igual Tenemos que ir A esta zona Pero por Otro sitio Otro sitio Que tiene que ser este Y esta zona Con un banco Nada ¿No? Aquí nada Tampoco Imagino Poblado distante Y ya lo único Que queda Archivo de la maestra Y luego la otra Chica ¿Dónde estaba? A ver Ciudad de las lágrimas Que esta No sé quién es Aquí no hemos ido Porque no podíamos Pero igual Ahora ya podemos Pero claro A esta parte De aquí arriba No podíamos ir Había por aquí Una especie De puerta Extraña Por esta parte Pero es que No recuerdo Dónde Así que Lo suyo sería Volver a esta parte A ver qué hay Además lo tenemos Cerca por aquí Lo cual Pues está bien ¿No? Además Vamos a ir al coliseo Luego Estamos aquí Vamos a irnos Ahora a la derecha Así que venga Madre Mía Y ya no da tiempo De mucho más Eres Muy inteligente Pablo Pero bueno Me he curado Al menos me he curado Vale Y aquí Debería dejar ¿Veis? Esta era la zona Que no podíamos Hace tres capítulos Posiblemente Eh Buenos días Señor Este quiere lucha Ha recorrido Un largo camino Justo para morir Aquí en los confines Del mundo No, no hables He oído miles y miles De palabras vacías De los labios De aquellos como tú Tu orgullo Tus anhelos Tu desesperación Te llevarás Te llevarás Todas esas cosas Contigo Cuando te dé muerte Alza tu arma Y muere Como todos aquellos Que te han precedido Retar al guerrero Vamos a retarlo Gente Y seguramente Me matará Y cuando me mate Pues lo dejaremos ¿Vale? Ay, tiene el escudito Este, cabrón Ay, me da ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Muy bien Vale Vale Tampoco es tan complicado Dentro que cabe Hay que estar Simplemente Cabrón, cabrón, cabrón Lo malo es que Claro Joder Sáltame doble Amigo No, no Vale Vale Al menos Me he curado Un poquitín Vale Vale Estupendo Uy No ha llegado De milagro Realmente No, no Vale Vale, ahora ya Me he comido Un golpe Por tonto Amigos Y otro Que me como Por tonto No es complicado O sea Buenísimo 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 Pues lo dejamos Lo dejamos Para el próximo Capítulo No es tan complicado No me jodas Que no He guardado Espérate Espérate Igual no he guardado Y soy tonto O sea A ver Yo no he guardado Yo creo que esto es tontería Ahora mismo Así que nos podemos poner Otra cosa Esto está guay Esto está bien Esto está bien también Y esto también está bien dentro que cabe La brújula igual también está bien Pero Sería lo suyo ponerse esto Vale, creo yo Vale, y ahora voy a hacer yo Esto de aquí Y Y llego a esta parte Bueno, al menos estamos cerca Vale, así que no pasa nada Perfecto, estamos muy cerca, vale Uff, creía que estábamos más lejos Muchísimas gracias por verlo Como siempre, un saludo Y hasta más ver Adiós